Lo que hay en la universidad, en la ingeniería, por supuesto, y también algunas notas que vamos a hacer de los chicos que quieren ingresar. Bueno, estamos con Marcio. Buen día, contame un poquito el desarrollo de este proyecto. ¿Es tuyo? Buen día. Este es un proyecto que está en conjunto con el departamento de electrónica. Consiste en un prototipo de un vehículo de rescate, donde tenemos un microprocesador que controla, hace las veces, de computadora principal. Tenemos una placa de red y una placa que comanda a todos los actuadores, la parte de potencia. ¿Cómo controlas con el celular? Este prototipo se controla a través de una computadora, por medio de Wi-Fi. ¿Y las prestaciones que tiene? O sea, uno por ahí pregunta, ¿a cuánto, cuánta velocidad anda? Esto es solamente para ciertas prestaciones específicas, no es para andar corriendo carreritas, digamos. Sí, no, al ser un prototipo está limitado a demostraciones básicas, digamos, y bueno, está en fase de desarrollo. Yo te iba a decir, ¿todo desarrollado acá? Sí, sí, todo acá en el departamento de electrónica. Yo estoy presentando en sociedad el tema de las carreras de ingeniería también, con todo este tipo de versiones. Sí, bueno, estamos justo en el stand de electrónica, con bioingeniería en conjunto. Las dos carreras forman parte del departamento de electrónica y automática. Así que, bueno, estamos contentos acá de poder ofrecer las distintas propuestas. Muchas gracias. De nada. Bueno, esto es parte de la actividad que se desarrolló ya allí en la Facultad de Ingeniería, que está realizando esta jornada de puertas abiertas, pero que además allí aprovechaba Federico Gómez, nuestro compañero, para mostrarnos estos proyectos en los que trabajan los chicos, lo que elaboran, ¿no? Y qué importante que es todo esto, ¿no? Allí tenemos una placa, Marita. Sí, Omar. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Dónde va a ver el Mundial usted? ¿Dónde lo voy a ver? Sí. En mi casa. Por el 35-1. Pues, obviamente, sí, por el 35-1. Sí, sí, sí. Miren. Cuando pueda, porque va a haber días en que va a ser un horario de trabajo, así que, bueno, ahí no vamos a poder ver. No, ¿ves? En las 4 de la tarde estamos como trabajando. Claro, ya estamos trabajando, así que, no. Sí. Miraremos así de reojo, pero vamos a estar trabajando. Como dijo la Ministra de Salud ahora también, vamos a ver el Mundial de Reojo, porque a las 7 de la mañana el personal está convocado a trabajar en el centro cívico, entonces, a partir del día martes. Recordemos que el lunes es feriado, Omar. El lunes es feriado, sí. Sí. Bueno, Omar, mire, volviendo a la placa que usted acaba de mencionar. A ver. Estábamos viendo recién las imágenes de lo que sucedía en la Facultad de Ingeniería, que está sucediendo, va a estar hasta las 12, ¿sí? Así que todos aquellos chicos que no hayan podido ir a la gran feria educativa que hizo la Universidad Nacional de San Juan, que todavía tiene dudas, que después de la feria incluso de haber ido, haya hecho un test, ¿ha visto que se hacen los test vocacionales? Sí. Y le haya dado ingeniería, ¿puede ir hoy día hasta las 12? Y si no puede en la mañana, puede ir desde las 15 hasta las 18 horas, los estudiantes mismos de Ingeniería le van a estar contando cómo se vive cada una de sus diferentes áreas. Recordemos que la Ingeniería tiene diferentes áreas y es amplia para poder estudiarse. Recién vimos uno de los ejemplos, de enseguida vamos a estar compartiendo más también, porque allá está Fede Gómez tratando de tomar un poco todas las muestras y las propuestas que hay en esta hermosa Facultad que, recordemos, ha sido un orgullo para los argentinos y para la Universidad Nacional a nivel argentina, porque ha sido siempre seleccionada como una de las mejores universidades en Ingeniería Mundial. Entonces es importante tener en cuenta que salen grandes profesionales de esta casa de estudios. Vienen muchos, muchos estudiantes de otros países a cruzar aquí a la Facultad de Ingeniería por el nivel que tiene, obviamente, ¿no? Sí, es impresionante. Bueno, veíamos recién un auto de rescate, ¿no? Sí, claro, hecho por los alumnos. Un prototipo, sí, hecho por los alumnos. Sí, la verdad que es bastante interesante. Más allá de esto que en San Juan es muy importante teniendo en cuenta la zona sísmica en la que vivimos y demás, pero se pueden ir adaptando también con los software en diferentes momentos, ¿no? En diferentes catástrofes o no. Hay muy buen nivel y no solamente en lo que se refiere a la Facultad de Ingeniería, sino también, por ejemplo, en las escuelas técnicas, la Escuela Boero, que vuelve a participar otra vez de este proyecto de YPF. Marita, con el que ya participó anteriormente con ese automóvil, al que han hecho adaptaciones y ahora vuelven a estar compitiendo. O sea, es de muy buen nivel realmente el trabajo que hacen, el nivel de estudio que se imparte y es importante entonces que vayan y lo conozcan porque se lo están mostrando la Facultad, ¿no? Está en esta jornada de puertas abiertas los distintos tipos de ingeniería que hay, ¿no? Porque hay distintos tipos y, bueno, y allí para que conozca más a fondo de qué se trata todo esto. Mire, Omar, y por las redes sociales, usted puede, enseguida lo vamos a estar viendo porque estuvo publicado en el último momento de Sonda Digital, el lugar, el link exacto en el que usted puede ingresar y apoyar a los chicos de la Escuela Boero, ¿sí? En este premio, así que es bastante interesante. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen estos sorteos es muy importante a la vieja usanza o a los primeros usanzas de lo que fueron las redes sociales y no es poner me encanta, me divierte, me gusta, me gusta, no, y compartirlo. No, es poner me gusta, o sea, poner el dedito del ok. Y así ayuda a los sanjuaninos que en 24 horas habían sumado más de 3.000 personas acompañándolos, pero bueno, lo importante es seguir sumando, esto es lo que permite en este concurso de YPF, es una beca para que el próximo año puedan continuar la Escuela Boero formando parte de este proyecto que es justamente mejorar lo que es la movilidad de los argentinos en lo que es un concurso de YPF, ¿no? De escuelas técnicas. Bueno, YPF que está cumpliendo los 100 años, ¿no? Sí. 100 años de vida, ¿no? Y que lo celebra con distintos eventos en todo el país realmente y en distintas áreas, ¿no? Porque, bueno, es una de las marcas nacionales, ¿no? Estatales que tienen una gran incidencia a nivel nacional y que hoy está cumpliendo los 100 años. Ayer, ayer Agustín Moyano nos mostraba algo de lo que se estaba exhibiendo allí en el Complejo La Superiora, en Rawson, en esta feria también educativa que se realiza allá. Y, bueno, allí hay también chicos que han presentado proyectos, que están trabajando con eso y que en esta ocasión han aprovechado para mostrarnos en esta feria educativa allí en el Complejo La Superiora. En este caso, se trata de la Escuela Presidente Avellaneda que presentó este proyecto que ahora vamos a ver que lleva por denominaciones mucho entretenimiento y poco movimiento. Aquí está la entrevista, el informe sobre el tema. Nos encontramos con los proyectos...